¿Qué prácticas debemos nosotros realizar para más o menos disminuir o manejar ese estrés? Porque la gente habla de estrés, ¿no? Pero muy pocas veces le damos recomendaciones prácticas de cómo enfrentarlo, cómo manejarlo. Ok, sí, bueno. Vamos a ver. Vamos a dividir el ser humano en niños, adultos, varones y adultos mujeres. En los niños, ya el pediatra y la mamá y los familiares deben de tener un esquema de vacunación ya preestablecido por el Ministerio de Sanidad, que tiene que cumplir todos los requerimientos, talla, peso y su esquema de vacunación. Bueno, pues la parte de los jóvenes, los jóvenes deben de prepararse para la adultez. ¿Cómo se preparan? Con estudios, con ejercicios y con una buena educación sexual. Básico, educación sexual. Estamos viendo ahorita en mi consulta de aquí en el estado Vargas. Un repunte asoproso sobre lo que es el virus del loma humano, que sería un buen tema para los próximos seis meses. Y un repunte del HIV. ¿Me entiendes? No se están cuidando a los jóvenes, entonces se están presentando este tipo de situaciones. Una manera preventiva contra el VPH es una vacuna que salió en los Estados Unidos y en Europa. Es una vacuna contra el VPH. Por razones que yo no me explico, no hay aquí en Venezuela. Una vacuna contra el VPH previene la enfermedad del VPH y a la vez previene el cáncer del cuello uterino, causa de la primera, la primera causa de muerte de la mujer venezolana. La segunda, cáncer de mama. La señora, la adulta, la mujer adulta debe de hacerse mamografía una vez al año con su eco mamario y la consulta con el médico para detectar cualquier tumoración. Y si tú la detectas, inmediatamente radical así evitas en la segunda causa de muerte más de... Bueno, pues en el país. Vamos... Para una adulta hay que... Hay que hacer el despistaje del cáncer de próstata. Y en ambos, despistaje del cáncer de colon. Una colonoscopia es suficiente. Bueno, vamos a seguir hablando de medicina con el doctor Franklin Rodríguez después que vengamos nuevamente. Congerencia para todos. Estamos de vuelta con gerencia para todos. Hoy estamos hablando de salud preventiva y por eso estamos conversando con el doctor Franklin Rodríguez. Y estamos hablando de la educación sexual para los jóvenes. ¿Por qué es tan importante la educación sexual en esta etapa de la vida? Es muy importante porque los adolescentes de hoy en día, no son los mismos adolescentes cuando éramos tú y yo adolescentes. Ahorita tienen mucha información, pero entonces están más... Yo digo yo que están más reprimidos porque no salen a copiar porque ya se ha puesto muy peligrosa la ciudad. O sea, apenas ven a una muchacha o un muchacho, se vuelven como locos. Entonces, no están usando los preservativos, no están usando las medidas adecuadas, pues. Entonces, se están haciendo la transmisión de enfermedades, de transmisión sexual. Y también depende de qué es el embarazo precoz, que se ha incrementado enormemente en nuestra población. Teniendo niñitas que son embarazadas. Entonces, una niñita embarazada no está en capacidad de tener un embarazo. A término, nace un niño prematuro. Un niño prematuro es un niño muy complicado, un niño mocoso, un niño muy enfermo, enfermizo. Entonces, todo esto se puede prevenir aplicando, por supuesto, la medicina preventiva, orientándolo desde la base. Miren, se les usa el condón, ven acá, muchachita, esto, lo otro. Tú sabes. Y eso debe implementarse, por ejemplo, en los colegios. Yo me acuerdo en mi época que nosotros veíamos una materia de semáfora y cultura. Vagamente nos informaban de eso, pero por lo menos nos nos informaban. Ahorita no se dice nada. Hay mucha información en las redes, pero quizá muy superficial, doctor. Sí, hay mucha información, pero la información hay que analizarla. ¿Entiendes? Yo, por ejemplo, yo me meto en internet. Bueno, si no la analizo, yo me puedo desviar hasta una pornografía, se va por ahí. O sea, hay mejor que analizarle que alguien. Y nosotros mismos tenemos que educar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a hacer foros, no sé. Algo tenemos que hacer porque se nos está escapando la juventud. Se nos está escapando con enfermedades que se pueden prevenir. Dígame BPH. SIDA. Todavía tenemos gente con HIV. Un paciente que casi está destinado a la muerte porque ya nos están entregando los retos antirretrovirales que pueden frenar el curso de la enfermedad. Ahorita una persona enferma es una persona muy gustosa. O sea, no tanto lo costa, sino que no consiguen las medicinas. Un diabético no consigue la medicina, ni pertenece no consigue la medicina. Entonces sale más barato y sale mejor de estar sano. A mi punto de ver, ¿no? Entonces, de estar sano, entonces puedes hacer ejercicio, puedes comer bien, puedes estar libre de estrés en un 50% que creo que es suficiente. Doctor, otro tema que quería tratar con usted es el tema del envejecimiento. Todos queremos, como dicen, beber en la fuente de la juventud eterna. Pero, ¿cómo podemos hacer para, vamos a decir, ralentizar el envejecimiento? Disculpa, no te escuché las últimas palabras. O sea, ¿cómo podemos hacer, vamos a decir, para ralentizar, hacer más lento el envejecimiento natural? ¿Cómo que, bueno, vuelvo otra vez. Ejercicio, buena alimentación. Actualmente estamos usando, bueno, unos nuevos elementos que son las quelaciones, ¿verdad? Que son unos líquidos que se ingresan al cuerpo, que son como unos imanes, los cuales absorben todas las toxinas, metales pesados del cuerpo, y uno las excreta posteriormente. Depende de tu actividad, tu vida cotidiana. Bueno, los expertos o los doctores te dirán, necesitas 5 quelaciones, 15 colaciones, depende. Bueno, una persona que no queda mucho y tiene una vida muy desordenada, necesitará más quelaciones que una persona que tenga una vida casi normal. Esa es una manera. Otra manera, comer bastante vegetales, ejercicio, vida libre, distracción, playa, montaña, del disfrute de la familia. Es una manera de retrasar el envejecimiento. Ahora, yo digo, el envejecimiento a veces es físico y mental. Conozco personas que son menores que yo, que son más viejos que yo. Por el estrés, por la manera de vivir, por todos esos tipos de cuestiones que están pasando. Eso hay que tomarlo con más cool la cosa, ¿no? Claro. Pero siempre la fórmula es ejercicio, vida sana, la vida con la familia, conexiones emocionales con las otras personas. Exactamente, ¿no? Y también, es fácil, también ver las cuestiones de, o sea, ¿cómo va el barco? ¿Cómo vas tú? O sea, tú tienes que ir al médico una vez al año. O sea, para averiguar también tu árbol genealógico patológico, por ejemplo. Mi abuelo era diabético y mi abuela era hipertenza y yo tengo un tío que tiene cáncer de colon y mi papá tuvo cáncer de colon, entonces probablemente a mí me toque. Entonces yo debo de ir una vez al año al gastroenterólogo a hacer un examen de colon. Todo salió bien, perfecto. Salió un poni por raro por ahí, bueno, se le extrae. La situación de eso a lo mejor era cancerígeno y ya te curaste ese cáncer. Claro. Lo mismo pasa también con las señoras, que es mi área, pues. Citología, todos los años. Si uno ve algo raro ahí, o las cifones, ¿no? Uno lo retire. Al retirarlo probablemente están quitando las células cancerígenas que en un futuro, si no te hubieras hecho la citología, hubiera hecho un cáncer de cuello uterino. De tal manera que la prevención es muy importante. Bueno, doctor Rodríguez, muchísimas gracias por todos sus comentarios. No vale, gracias a ti por invitarme a tu programa. Y esperamos tenerlo... ...y a la población, estas inquietudes. Y esperamos tenerlo en los próximos programas, hablando de salud, que es tan importante para la productividad. Ya venimos, congerencia para todos.